Recibe Señor nuestra ofrenda Que hoy presentamos a ti Son fruto de nuestro trabajo Sacados del trigo y la vid Son fruto de nuestro trabajo Sacados del trigo y la vid Recibe este pan y este vino Que pronto se convertirán En cuerpo y sangre tuyos Que son fuente de amor y paz En cuerpo y sangre tuyos Que son fuente de amor y paz Recibe Señor nuestra ofrenda Que hoy presentamos a ti Son fruto de nuestro trabajo Sacados del trigo y la vid Son fruto de nuestro trabajo Sacados del trigo y la vid Recordemos presentar junto con el pan y el vino Nuestras vidas al Señor Nuestras alegrías, nuestras tristezas Nuestros sufrimientos Y también nuestros proyectos El Señor los bendiga en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Soy Pater Fausto Osuna Estudio a sus órdenes Estudio a sus órdenes